Que a pesar que el domingo se cumple, se cumplió 60 años de la muerte de Trujillo, a esta altura del juego, esa historia muy reciente, todavía no ha sido correctamente contada con el objetivo de dar formación a las generaciones, a la nueva generación. Me preocupa que aún todavía el discurso de los héroes que mataron a Trujillo, hay que agregarle que además que fueron héroes, hay que agregarle que qué tipo de héroes fueron, sin quitarle lo brillante, la importancia que tuvo la muerte física de Trujillo. Pero hay que decirle a la juventud que esos que mataron a Trujillo y que su muerte tuvo importancia para el proceso histórico de la República Dominicana. Pero hay que agregarle que esos sujetos que participaron en la muerte de Trujillo no lo hicieron por una ideología, no lo hicieron por una doctrina, no lo hicieron por una conceptualización de amar la patria. El motivo originario de la muerte de Trujillo en ese grupo que participó todo parten de una lucha personal con el jefe, que aunque eran parte de los canchanchanes del jefe, fue lo que se prestaron a la muerte de Trujillo. Por eso, cuando Rampi llega de Francia, que estaba fuera del país cuando mataron a su papá a Trujillo, tan pronto llega, llama al jefe de los calieses del CIN, y le dice a ese jefe Sazo, te descuidaste y dejaste que mataran a papá. Y él le dijo, No, a tu papá no lo mataron los enemigos tradicionales, a tu papá lo mataron sus amigos. Y eso es importante explicarle a la juventud, por qué esta frase del más grande de los calieses que tuvo Trujillo, que aún todavía, al decir de Tony Raful, que supuestamente está vivo en Estados Unidos, supuestamente está vivo todavía, ese extraordinario calier, que le pondría a ustedes de tarea, que alguien me llame y me diga, ¿Quién es ese calier? Jefe de los calieses del CIN. Una tarea para que me llamen y me digan, ¿Cómo se llamaba ese? Porque este es un programa de pedagogo con fines de enseñar. Entonces, estamos claros que los que participaron en la muerte de Trujillo podrían llamársele superhombre, pero hay que reconocerle y decirle a la juventud, no, ellos no tenían ideología. Ellos no tenían una doctrina. Por eso que Vito Grimardi, cuando escribe el libro sangre en el barrio del jefe, Vito Grimardi quiso decir sangre en el barrio del jefe, porque todo esto que ustedes ven aquí y los otros que no están aquí vivían en el mismo barrio de Trujillo. Bueno, barrio suena feo, pero en el término urbanización no se utilizaba mucho. Era preferible, casi se usaba barrio, sector. Esos que participaron, estos siete, más siete que hay, Antonio de la Maza, Huáscar Tejera, Antonio Inver Barrera, Roberto Pastoriza, Salvador Estrella Sadalá, Amado García Guerrero, Pedro Olivio Sedeño, todo eso vivían cerca de Trujillo, o sea, que eran parte de los canchanchanes de Trujillo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. No, lo veo que usted está hablando. Dígame. Un poco de Johnny Aves. De Johnny Aves. ¿Cómo era el nombre? Johnny Aves. Johnny Aves. Así, mi hijo. Me gusta, me está gustando. Johnny Aves. Era un coronel. Ese tipo tenía dominio de cinco idiomas. O sea, que tampoco era un... Ese asesino no era un imbécil. Entonces, esto que ustedes ven que participaron, cada uno de esos tiene un motivo personal, personal para enrolarse en la lucha para matar a Trujillo. Enrolarse. Inver Barrera. Hasta se dice que Inver Barrera tuvo que ver fue responsable histórico para la muerte de las hermanas Mirabal. Eso se lo conté yo a ustedes una noche. Inver Barrera. Molesto porque su hermano trabajaba en el ingenio de Barahona y se robó unos cuartos para pagar a los obreros y Trujillo los fusiló, los mandó a matar. Inver quedó siempre molesto por este acto de Trujillo de matar a un hermano. A Inver no le importaba que el hermano fuera ladrón o no, sino que era su hermano. Y el teniente todo tiene una causa personal. Una causa personal. El teniente Amado García Guerrero no era un tipo simpático. Balaguer en su libro en uno de su libro Balaguer lo describe diciendo era un sujeto extraño de poca sonrisa no muy simpático no muy simpático lo describe Balaguer en uno de su libro no muy simpático una sonrisa extraña y nunca miraba la cara así lo describe Balaguer como un carajo difícil un tipo realmente con todas las condiciones para hacer el papel de confianza de Trujillo como participa porque Johnny Abad junto a otros calieses se sentían con envidia que Trujillo lo tuviera tan de confianza tan de cerca y ellos decían oye pero ese carajo cerca del jefe ni lava ni presta la batea ese tipo se la le está yendo fácil mientras nosotros tenemos que estar afuera ensuciándonos las manos de sangre y este carajo como un niño bonito solamente haciéndole mandadito a Trujillo o sea a Trujillo le tenía una confianza a Amado García Guerrero que era un hombre de de entrar a las situaciones íntimas de Trujillo pero los envidiosos también canchanchanes de Trujillo como Johnny Abad que le tiraron un gong ancho para que él pasara a ser parte del grupo de los criminales igual que ellos porque yo decía este muchachito con todas las condiciones de ser un desgraciado no se ha ensuciado las manos como nosotros y lo pusieron a que le diera un tiro encapuchado al hermano de su novia una tipa que estaba que él estaba muy enamorado de ella auténticamente enamorado y le pusieron a darle un tiro un tiro le pusieron a dar a su cuñado y partir de ahí él comenzó a odiar a Trujillo y así todos tienen una historia el ingeniero Roberto Pastoriza y el ingeniero Oscar Tejada era ingeniero que Trujillo lo había puesto lo había convertido en ricos pero en una de esas se le cayó un puente y Trujillo inmediatamente pero en absolutamente ¡Gracias!